Tener un cuerpo con exceso de grasa corporal puede llegar a ser un problema grave de salud. Los malos hábitos alimenticios acompañados del sedentarismo provocan estas complicaciones. Pero algunas personas con mucha fuerza de voluntad y disciplina han logrado cambiar su cuerpo de manera extraordinaria, casi como si se hubiesen sometido a operaciones quirúrgicas extremas. Gracias al ejercicio, ahora gozan de mucha salud y energía. Veamos las increíbles transformaciones de personas que fueron obesas. Gracias por ver el video. 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 No olvides.